Estamos con Mario Abet, bueno, vicegobernador de la provincia, ya intendente electo de Junín, bueno, presente acá en el barrio Los Tamarindos, ¿a qué se debe? Se debe a la entrega de 6 viviendas, de las cuales estamos sumamente orgullosos, completamos 69 viviendas en este sector de los barriales, que es el barrio Los Tamarindos, donde teníamos un principal foco cuando fui intendente en las anteriores de Villa, y esa Villa, entre todos, la transformamos en esto, en un barrio sumamente apetecible, hermoso, algo que me siento tan orgulloso de cada uno de mis vecinos, porque lo hicimos entre todos. Mario, como decía el actual intendente Ruiz, comienza usted su gestión como intendente con la posibilidad de ya entregar casas que están en ejecución. Sí, en esto ha sido una lucha en conjunto, siempre que yo tuve la posibilidad de tener a Héctor como director del IPB, y logramos tener muchísimas viviendas, y he tratado de actuar en consecuencia con mi amigo el señor intendente Junín, y con el Este Mendocino, trabajando mucho con el IPB sobre las necesidades de la gente. Entregar viviendas es uno de los actos más felices que tenemos, y ese acto de dignidad hacia las personas nos transforma en mejores personas a nosotros, así que estamos muy felices de poder entregar estas viviendas, y sobre todo tener dos barrios, no sé si lo vamos a poder entregar en la última etapa de Héctor, o en el principio mío, pero no importa qué, importa que estemos juntos y que trabajemos en pos de cada uno de los vecinos de nuestro departamento. Mucho agradecimiento a Mauricio Ramírez también. Mauricio es un ícono de la vivienda de nuestro departamento, tuvo la oportunidad de desarrollarse en vivienda como lo hizo Héctor en nuestros principios, hace muchísimos años el director de vivienda era Héctor Ruiz, junto conmigo como intendente, luego pasó Mauricio, y esto hace a la posibilidad de que esté muy cerca de los vecinos, de las uniones vecinales, que es lo que nosotros pretendemos de gobierno central, en este caso del gobierno municipal. Así que felicitaciones al área de vivienda, Mauricio traslada a cada uno de los chicos que se involucra con cada una de las familias, este barrio se entregaba el día 10, 11 de noviembre, y lo hicimos ahora por las realidades que nos golpean todos los días, se vencían los alquileres, y teníamos que entregar las viviendas y las viviendas estaban listas, entonces por qué no adelantarlo, así que el gobernador lo vio muy bien y lo adelantamos, y hacemos todo lo posible para que cada uno de los vecinos sufra menos. De cara, una cortita, de cara a las elecciones, bueno, ya sabemos cuál es la postura del radicalismo, ¿qué opina usted? Nada, me lo preguntan a diario, y hoy día nos tenemos que involucrar nosotros como ciudadanos, tenemos que entender que perdimos, yo llevaba mi propio candidato, perdimos, y hoy tenemos la libertad de poder elegir, y así lo vamos a hacer, conversaremos, nos vamos a fijar mucho, yo sobre todo voy a mirar mucho estas dos semanas que nos quedan, voy a ver el debate, muy ciertamente a ver qué me ofrecen cada uno de los candidatos, y ahí decidiremos.